TRIUNFO VITAL DE SAN PABLO BURGOS Sin embargo, el acierto desde el perímetro de Albert Sabat dejaba a los de Moncho Fernández por delante el descanso, 36-37. El base acabó con 17 puntos y 4 triples. Los de Diego Epifanio intentaban abrir brecha en el tercer cuarto, impulsados por el talento individual de Corey Fisher y el dominio interior de Dion Thompson. El pívot estuvo imparable en la segunda mitad y acabó con 19 de valoración. Los gallegos intentaban mantenerse con vida en el último cuarto tirando de la efectividad Teimantas Bencius, el mejor de su equipo con 20 de valoración. Pero el gran protagonista del choque cerró el partido. Exhibición de Corey Fisher en la segunda mitad con 20 de sus 22 tantos. Tras 7 derrotas consecutivas, San Pablo Burgos vuelve a sumar y estará una semana más fuera de las plazas de descenso.